Bueno, como siempre las lecturas recomendadas para el día de hoy, el capítulo 13, 14 y 15 del Port. No se espante porque sean tres capítulos, en realidad 13 y 14 es básicamente fisiología del sistema inmune y 15 en realidad es el único más patológico que ve específicamente los aspectos de enfermedades. Y como siempre, mis recomendaciones de videos muy recomendables que a mí me gustan, y no porque tengan monitos así súper simpáticos, significa que sean poco serios. Que son de algo que me gusta mucho a mí leer, que se llama el Crash Course, o como sería algo así como el curso rápido. El sistema inmune está dividido en tres, y ahí están esos tres videos, y son videos cortos de 7 minutos, 8 minutos, así que los recomiendo grandemente. Están en inglés, pero ustedes saben que en YouTube se pueden poner subtítulos en español, así que los recomiendo fuertemente porque gran parte de esta clase está basada en esos videos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el sistema inmune en términos de lo que llamamos las defensas innatas con las cuales nacemos, las llamadas defensas adaptativas, que nos permiten enfrentar las cosas para las cuales nuestro sistema inmune no está preparado, y algo que, digamos, conversa con los dos sistemas, en realidad que son las respuestas mediadas por células, ya, que son, cuáles son las células importantes en esto. Y por último, ah, me faltó poner aquí, algunas patologías del sistema inmune, ya, que vamos a ver algunas intercaladas con esta exposición, y otras ya al final. Bueno, bueno, ustedes saben que nosotros como organismos en este entorno estamos rodeados de microorganismos potencialmente patógenos, y digo potencialmente patógenos porque ustedes saben que no todos los microorganismos patógenos, o sea, microorganismos que hay en el ambiente que pueden ser bacterias, virus, hongo, son en realidad perjudiciales para nosotros, ya. Nuestro mismo intestino, como lo vimos en la clase de Parkinson, estaba poblado de algo que se llama la microflora, que es una serie de bacterias que de hecho nos ayudan a la digestión, pero cuando las cosas salen mal y es colonizado el intestino por algún otro tipo de bacteria que sea patógena y la cual compite con las bacterias buenas, las cosas salen mal, ya. Entonces, este universo de patógenos, en realidad, el personaje de la ciencia ficción como estos extraterrestres de la guerra de los mundos, ya, que es un libro bastante antiguo, en realidad, de 1898, pero que ustedes lo conocieron más por la película, que creo que el director era la Steven Spielberg, que salió el Tom Cruise, ¿sí? Esa película que es la versión más moderna de esto, ya, en que llegaron los extraterrestres y eran imposibles de destruir, qué sé yo, pero de repente los extraterrestres empezaron a morirse y lo que dice el libro, lo que dice la película también, que les dio un resfrío común, ya, y ahí está el pobre, ahí está el pobre extraterrestre con los mocos ahí colgando, es como todo un resfrío, digamos, y es porque ellos no sabían esto de que vivimos rodeados de gérmenes, ya, bueno, una explicación, no sé, en esa época no se sabía mucho de la microbiología, ya, yo creo que los conocimientos avanzados de biotecnología también son propiedades de los extraterrestres, así que no deja de llamar la atención que no venían preparados, no lo vieron venir, ya, como se suele decir, ahora, no lo vieron venir, así que bueno, se murieron y al final el ser humano nunca descubrió cómo derrotarlos por su cuenta, sino que más bien fue la naturaleza lo que lo destruyó. Bueno, por tanto, nosotros tenemos que tener un sistema para lidiar con todo esto, y lo interesante es que a diferencia de toda la fisiología que uno ve en general, uno lo llama en los libros ya, el sistema inmune, ya, y habitualmente un sistema uno lo asocia a un órgano, pero en realidad el sistema inmune no es como si fuera un órgano específico, ¿no? Hay como funciones que tienen que ver con la inmunidad que está como distribuido en distintos órganos y tipos celulares, por ejemplo, tenemos los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, células especializadas como los linfocitos, la médula del hueso que sintetiza la mayoría de las células que fueron parte del sistema sanguíneo, entre ellas del sistema inmune, los glóbulos blancos también, y también las barreras naturales como la piel o las mucosas que hay en nuestro organismo, ¿no? Así que cuando hablamos del sistema inmune no hablamos de un órgano en particular, sino que hablamos de un tipo común de funciones, ¿ya? Entonces, de hecho, durante muchos años, bueno, hasta el día de hoy, se suele hablar como lo que se llama la metáfora militarizada del sistema inmune, que es decir que como que el sistema inmune fuera un ejército listo, disponible para ser atacado, pero hay otras líneas más modernas de pensamiento respecto al sistema inmune, que en realidad lo ven más como un sistema de reconocimiento de identidad, ¿ya? Y bueno, lo que se sale de esa identidad familiar conocida es atacado o destruido, y precisamente cuando células pierden esa identidad, se generan problemas, por ejemplo, la enfermedad autoinmune, cuando otras partes de nuestro cuerpo son reconocidas como algo extraño, ¿ya? Entonces, claro, ustedes van a leer en todos los libros la metáfora militar de ver el sistema inmune, pero hay otras visiones que tienen que ver más con que sea un sistema de identidad celular, más bien, que no es lo mismo, no es el mismo enfoque, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué funciones específicas o sistema de defensa innato o no específicos tenemos, ¿ya? Entonces, lo más conocido para ustedes de la vida diaria son las barreras externas, que son la piel, la mucosa, ¿ya? Y hay defensas internas también, que son células especializadas como los fagocitos, ¿ya? Proteínas antimicrobianas y también llamadas otras células que se llaman células de ataque. Vamos a ver a qué se refiere esto. Por ejemplo, la piel, aparte de la piel ser una barrera física, ¿ya? Que hay células, hay presencia de queratina, que son macromoléculas, que son toda una barrera física al medio externo. Aparte de eso, nuestra piel tiene ciertas defensas antimicrobianas. Por ejemplo, hay proteínas que tienen propiedades antimicrobianas que son secretadas continuamente hacia la piel. Por eso, contrariamente a lo que ustedes puedan pensar, lavarse las manos con demasiada frecuencia no es tan bueno, ¿ya? Eso puede generar enfermedades, curiosamente. Ahora, con demasiada frecuencia, yo me refiero a trastornos de tipo obsesivo compulsivo, por ejemplo, de lavarse las manos, ¿ya? Eso no es muy bueno porque disminuye la cantidad de agentes antimicrobianos presentes en la piel, ¿ya? Y estas son moléculas y tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, una de ellas son los péptidos antimicrobianos. Entonces, los péptidos antimicrobianos tienen una característica genérica que es que lo que hacen es meterse en las membranas, este es un esquema de lo que sería una membrana celular de un humano, ¿ya? Donde hay proteínas, donde hay fosfolípidos, donde hay colesterol, qué sé yo. Y las membranas bacterianas son un poco distintas, ¿ya? Entonces, estas en la letra B, por ejemplo, estos péptidos que tienen propiedades antimicrobianas, lo que hacen es tener carga distinta, ¿ya? Y tener un segmento que es un segmento apolar. Y la propiedad que tienen, que ustedes saben que cargas iguales se atraen, cargas distintas se repelen. Y cuando no hay carga, digamos en el caso de la zona apolar de una membrana plasmática, estas moléculas que hay acá pueden insertarse y dejar expuesto una zona con carga, ¿ya? En este caso. Y insertarse en la membrana y ensamblarse como un poro, ¿ya? Es decir, estos péptidos antimicrobianos pueden formar un canal iónico, pero un canal iónico no específico. Y eso, obviamente, no es muy bueno para cualquier célula. Y en el caso de las células bacterianas, estos péptidos específicos antimicrobianos se unen a esa membrana y dejan salir material que a la célula bacteriana le sirve y pueden terminar matando a la bacteria, ¿ya? O sea, tenemos en nuestra piel estos péptidos, por ejemplo, que se pueden unir a membranas celulares y generar daño, ¿ya? Y la manera en la cual ellos actúan es haciendo hoyos en la membrana, ¿ya? Y es un mecanismo, lo podemos llamar que es un antibiótico natural, porque mucho antibiótico, los principales, es el mecanismo de acción, digamos, que le hacen un hoyo a la membrana de bacterias. Entonces, este es un mecanismo común que compartimos con los antibióticos. Tenemos nuestro propio antibiótico natural. Y, bueno, lo obvio, que también tenemos otras barreras en los epitelios particularmente internos, ya sea respiratorio, digestivo, urinario o reproductivo, donde hay otro tipo de barreras que son las mucosas, que las mucosas no son simplemente una barrera mecánica, que contiene esta macromolécula, que es el mucus, sino que también hay condiciones de pH que no son muy aptas para las células, como por ejemplo en el caso del estómago, y también hay enzimas que son secretadas a este mucus y que pueden degradar bacterias o virus o hongos que puedan caer en esa mucosa. Ahora, ustedes saben que en el caso de los virus respiratorios, como en el caso del COVID, la influenza, ellos tienen mecanismos para vulnerar estas barreras, y su contagio se produce principalmente a través de las mucosas. Por eso es muy importante usar mascarillas, porque disminuye grandemente la probabilidad, es una cosa física, la probabilidad de que una partícula viral que esté dando vuelta en el aire vaya a caer a las mucosas de la vía respiratoria. Bueno, y también tenemos un set de defensa interna, que son como esta especie de Pac-Man, que es un juego un poco viejo para ustedes, bueno, bastante viejo, de la prehistoria de los videojuegos. Entran en juego estas otras moléculas, que son los fagocitos, que vienen en una gran variedad. Hay distintos tipos, hay macrófagos, distintos tipos de células, que su mecanismo de acción es actualmente mediante un mecanismo celular que se llama fagocitosis, que lo que hace es simplemente envolver a la partícula extraña, que en este caso sería una bacteria, y envolverla en una vesícula, y esta vesícula después se fusiona con vesículas que están al interior del fagocito, que contienen enzimas. La mayoría de esas enzimas son del tipo lisocima, que pueden degradar proteínas y destruir a la bacteria. Hay otro tipo de fagocitos que son los neutrófilos, y son muy conocidos por ustedes porque son el tipo de llamadas glóbulos blancos más abundantes que hay en el sistema inmune, y que son los neutrófilos. Son los que salen en la pus, cuando se genera una herida y se infecta, la gran mayoría de esos son neutrófilos, ya sea vivos o muertos, porque no viven mucho rato, y que se atacan a las partículas siendo también fagocitosis. Y son los más abundantes, pues su rango normal es de un 50% a 70% de los glóbulos blancos, ya que hay otro tipo de células de los glóbulos blancos con distintos porcentajes, y los que lo siguen a los neutrófilos son los linfocitos, que son del 20% al 40%, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Entonces aquí, en el aspecto como más clínico de esto, la gente del laboratorio todavía, bueno, ustedes saben que a nivel del laboratorio clínico hay muchos exámenes que son automatizados, ¿ya? Es decir, de que toman la muestra de sangre, en general, la gran mayoría de los exámenes médicos no se trabaja con sangre, sino que se trabaja con el plasma, es decir, de la sangre se obtiene el plasma, y después eso se hace de manera automática, para la gran mayoría de los exámenes, ¿ya? Automática significa que hay un, el, el profesional del laboratorio clínico lo que tiene que hacer es cargar una maquinita, unos carritos con tubitos, y la maquinita hace todo, y la mayoría de las detecciones son por fluorescencia, hablando de la técnica. Pero, con todo el avance de la tecnología, todavía no se ha podido automatizar de una manera confiable esta parte, que, que es la identificación visual de los glóbulos blancos presentes en la sangre, ¿ya? Eso se sigue haciendo en la gran mayoría de los laboratorios de manera manual, ¿ya? Y, y de hecho, no hay nadie mejor que los humanos en la experiencia de la persona, porque, habitualmente, el profesional que hace esto, que puede ser un bioquímico, tecnólogo médico, o químico-farmacéutico, eh, eh, los que de herramientas saben, son muy buenos para esto, mantienen en la cabeza la historia clínica del paciente, ¿ya? Entonces, eh, tienen ciertas expectativas respecto a lo que pueden encontrar. Entonces, estas son como se ven algunos glóbulos blancos en estas muestras o en un portoobjeto simplemente a un microscopio con una cierta tensión que lo que hace es teñir núcleos principalmente, claro, y aquí tenemos, por ejemplo, linfocitos por acá, distintos tipos de linfocitos, eosinófilos por acá, neutrófilos, ¿ya? vasófilos, simplemente para mostrarlo, ¿ya? monocitos por acá, ¿ya? Y la gran mayoría de estas células se originan de células madres, entendí, una célula madre, una célula no diferenciada y algunas están presentes, la gran mayoría en la médula ósea, y otros pueden madurar, digamos, en el sistema linfático, ¿ya? Entonces, por acá, por el lado de acá tenemos los glóbulos blancos, que acá están los monocitos que pueden madurar en macrófago, los osinófilos, aquí están los neutrófilos que decíamos hace un rato, y aquí están las células de la sangre, los eritrocitos, las mast cells también, que las vamos a hablar en un rato, y por este otro lado tenemos los linfocitos, que son una familia, bueno, un poco más grande que lo que hay aquí, que son muy importantes en la respuesta inmune adaptativa, que lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, los macrófagos en general vienen como en dos tipos, los macrófagos, que es un tipo de fagocito, digamos, o es un megafagocito, se llama macrófago, vienen de los tipos libres que andan dando vuelta por distintas partes del grasa altruente sanguínea al sistema linfático, y hay otros que son fijos y que están radicados en ciertos órganos, como el hígado, por ejemplo, que son de tipo fijo, que no son móviles, que están ahí en ese órgano y no se mueven de ahí, y una característica fundamental de los macrófagos que pueden tener su citoplama, lo pueden extender, y como literalmente muestra esta imagen aquí, atrapar microorganismos, digamos, que están a distancia y atraerlos hacia ellos para ser endocitados. Hay otro fagocito muy interesante que se llama las células NK, NK viene del inglés que es Natural Killer Cell, que tiene una característica muy importante que estos pueden pueden matan, digamos, a la a la a la una célula infectada, por ejemplo, a través de mecanismos que vamos a ver en un minuto, que no son directamente fagocitosis, sino que puede ser, por ejemplo, generar apoptosis muerta celular, o también pueden generar también poros en la membrana de una célula defectuosa. Bueno, pero ¿qué pasa cuando estas defensas, estas defensas iniciales que hay de una infección que puede ser, por ejemplo, una infección a la piel por un producto de un corte? ¿Qué pasa cuando son sobrepasadas? Entonces, hay otro proceso que tiene mucha importancia que se llama la respuesta inflamatoria, que las características principales, que es un enriquecimiento de la zona afectada por la infección, una inflamación, es decir, un aumento del volumen celular de las células que están ahí, también la presencia de, ya sea a nivel local o a nivel sistémico también, puede haber calor, o sea, puede haber un estado febril inclusive y generación de dolor en la zona afectada. Entonces, ¿cuáles son las características de la inflamación? Bueno, otra célula que pertenece al grupo de los glóbulos blancos que están presentes en varios tejidos y en este caso están en la base de la epidermis es, perdón, de la dermis de la piel son los mastocitos y los mastocitos producen unas sustancias que se llaman las histaminas y las histaminas lo que hacen es producir una respuesta de tipo inflamatorio. Las histaminas ustedes recordarán de que tienen que ver con las alergias y en generar los que somos muy alérgicos en esta época de tanto polen dando vuelta pasamos tomando antihistamínicos de los cuales hay de varios tipos y en general han ido mejorando porque hay problemas uno de los problemas de los antihistamínicos que dan sueño y eso es porque tienden a pasar la barrera hematoencefálica que nos mantiene aislado a la circulación general del cerebro con el resto del organismo y cuando esa fracción llega a pasar nos va a dar sueño entonces las histaminas generadas por estas células esto es una fotografía de los mastocitos que contienen un montón de vesículas llenas de histaminas listas para ser liberadas lo que generan son esta sensación de picazón también pueden generar secreción de ácido del estómago también algo muy importante que tiene que ver con la inflamación que genera una dilatación de los vasos sanguíneos también inflamación de de ciertas mucosas como los senos de la de la nariz entonces se produce gran digamos secreción de mucosidad y también pueden producir contracción digamos de los alveolos en el caso de la respiración ahora la inflamación digamos a esta escala puede ser buena o sea tiene un lado positivo porque cuando los vasos sanguíneos se dilatan se vuelven más permeables entonces por un lado si se produce daño digamos en la piel eso hace más fácil que sustancias que están en el plasma que son necesarias para generar reparación en ese tejido dañado que hay aquí puedan pasar más fácilmente del plasma hacia la zona en que necesitan ser ocupadas para reparar esa tejida y también una consecuencia de eso que permite la llegada más fácil de fagocitos y linfocitos que puedan atravesar estos capilares y llegar a combatir la infección que hay en esa zona y como dije hace un momento también podría estar acompañado de una fiebre sistémica ahora la grasa que tiene la fiebre que lo que hace es acelera el metabolismo por lo tanto las cosas funcionan más rápido y si hay y si se necesita un mecanismo de reparación aquí con un metabolismo acelerado eso va a hacer que se demore menos en repararse entonces el lado como positivo pero así como goxila puede tener un lado bueno y un lado malo como goxila o baxila no todo lo relacionado con la inflamación es bueno esto muerde científico ya así que no tienen por qué reírse bueno lo bueno es que la inflamación el lado positivo de esto que puede producir una recuperación digamos progresiva más rápida ya pero lo lo malo es que la inflamación ya de tipo más crónico puede llevar una destrucción progresiva de células ya y eso es una una de las cosas que no hablamos mucho de eso en el caso de alzheimer por ejemplo en el caso de alzheimer alguna de la hipótesis respecto al daño que se produce en la célula es por un proceso de tipo inflamatorio ya de hecho alguna y en algunos casos algunos pacientes resulta como como parte de la terapia para el alzheimer se recomienda una cierta dosis diaria pequeña de paracetamol ya o de ibuprofeno ya que son anti actúan como antiinflamatorio ya y eso aparentemente eh o sea yo lo sé porque conocido de casos clínicos al respecto aparentemente podría ayudar en el caso de alzheimer ya y obviamente eh esta inflamación crónica también podría tener efecto eh está relacionado con enfermedades de tipo autoinmune las cuales vamos a ver ya entonces la inflamación claro tiene un lado positivo también tiene un lado un lado negativo esta inflamación crónica ya o sea en general lo que es la condición aguda es buena ya y lo que es la condición eh crónica no es muy buena y por qué no es muy buena porque eh la inflamación crónica eh hace que eh los macrófagos estén demasiado tiempo en el tejido eh en el en el tejido que tiene que ser eh reparado y los macrófagos digamos son un poco por decirlo así sucios en su trabajo ya los macrófagos llegan destruyen las células y después excretan los pedazos de la célula ya eh las células dañadas y conjuntamente con eso liberan muchas eh lo que se llaman especies reactivas de oxígeno o o como se suele abreviar en inglés ROS ya que nos que las especies reactivas de oxígeno son del tipo peroxido que no son muy buenos para la célula ya los eh eh los eh especies reactivas de oxígeno y se supone que están vinculadas a cierta enfermedad o trastorno como por ejemplo el Parkinson y uno de los eh de las maneras de tratar a la gente con Parkinson o algunas cosas que ayudan a la terapia son por ejemplo los eh antioxidantes ya entonces los antioxidantes en general lo que hacen es contrarrestar el efecto de las especies reactivas de oxígeno ya y y y cómo va y cómo tiene que ver con eso que la inflamación crónica produce esa especie reactiva de oxígeno y interrumpen eh por ejemplo eh pueden interrumpir procesos de plegamiento de proteína ya lo cual va a generar una disfunción a niveles del tejido ya puede eh producir daño en el tejido y también la inflamación crónica puede eh activar digamos respuestas de las células inmunes de más largo duración y eso puede dañar a las células normal y otra cosa muy importante de la especie reactiva de oxígeno aquí se muestran dos el O2 el oxígeno digamos con carga negativa y el o más conocido como el peróxido y el grupo hidroxilo ya eh también pueden generar daño a nivel del material genético y generar mutaciones ya y esas mutaciones ustedes como ya vimos eh podrían llegar eventualmente a generar cáncer ya entonces hay una cierta relación entre la inflamación crónica y el cáncer en el sentido de que la producción de estas especies reactivas de oxígeno podría llegar a generar mutaciones y si se muta el gen inapropiado puede eso derivar en un cáncer bueno pero cuando las cosas se ponen peores ya es decir eh estamos hablando bien a nivel de que eh la superficie de la célula andan por ahí los organismos eh patógenos dando vuelta libremente ya entonces que otras cosas que otras defensas tenemos pues a nivel lo nos tenemos que y es nos 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 nos